Disco Centro de Anixa Salud, salud compadito Eso Que lindas canciones Escúchalo Báilalo, báilalo Voy caminando por mi cerrito Voy pastoreando mis ovejas Voy caminando por mi cerrito Voy pastoreando mis ovejas Y en la quebrada que fuerte el brabe El agua que corre arrullando Y en la quebrada que fuerte el brabe El agua que corre arrullando Cholita linda, prenda querida Dame tu poncho de colores Cholita linda, prenda querida Dame tu poncho de colores Que la borrasca ya se avecinaba Llover puro Cholita, ven Que la borrasca ya se avecinaba Llover puro Cholita, ven Allí en la loma vive mi chola Cuida con gusto su arveja Desde lo lejos se ve su choza Desde la roca grita el caical Allí en la loma vive mi chola Cuida con gusto su arveja Desde lo lejos se ve su choza Desde la roca grita el caical Yo soy un Cholito, Cholito porvillerano Hijo del Sara Sara Yo soy un Cholito, Cholito porvillerano Hijo del Sara Sara Al pie de cuyos nevados El hombre va divisando su tierna amargura Ay, 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 su tierna amargura Ay, 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 su tierna amargura Por esas alturas donde el cóndor vuela Y las vicuñas corren Por esas alturas donde el cóndor vuela Y las vicuñas corren Al pie de cuyos nevados El hombre va divisando su tierna amargura Al pie de cuyos nevados Al pie de cuyos nevados El hombre va divisando su tierna amargura Ay, 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 su tierna amargura Ay, 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 su tierna amargura Yo tuve un amor serrano, yo tuve un amor serrano Que me amaba con locura Con locura, con locura Yo tuve un amor serrano, yo tuve un amor serrano Que me amaba con locura, con locura Ella siempre me rogaba Ella siempre me rogaba Le diera su pateadura Ella siempre me rogaba Ella siempre me rogaba Le diera su pateadura Cuando yo por complacerla Cuando yo por complacerla Está en el suelo Le daba, le daba Cuando yo por complacerla Cuando yo por complacerla Está en el suelo Le daba, le daba Del cuello se me prendía Del cuello se me prendía Que alegre me acariciaba Del cuello se me prendía Del cuello se me prendía Que alegre me acariciaba Este es el amor serrano Que en mi juventud tenía El día que la pateaba Más alegre amanecía Este es el amor serrano Que en mi juventud tenía El día que la pateaba Más alegre amanecía Y las manos arriba Zapatiendo, zapatiendo, zapatiendo Zapatadito Levantando la cerveza Eso Ahí, sí Felicia a todas las mamitas Zapatando, zapatando, zapatando Y la gente se llora Ahí, sí Así, así, así me gusta a mí Mira cómo se batea, mira cómo se batea Zapatando, zapatando, zapatando Zapat 41 Yuko, vuestrisa disco centro da Lixaa En chino Para ti Eh Eh Es el encanto de corazón Arriba mi gente Aja Es el encanto de corazón Tus ojos despertó mi interés